bienvenidos al podcast del gordo y la flaca somos Raúl de Molina y Lidia Estefan y en los próximos minutos escucharás las noticias de la farándula más picante del momento y bueno ya va a empezar el podcast del gordo y la flaca con las mejores entrevistas, actores, músicos y por supuesto tus celebridades favoritas te voy a decir una cosa, me estás mandando un tremendo chisme aquí ya ustedes saben lo que tienen que hacer hoy en el gordo y la flaca por primera vez Gloria Trevi habla de su enfrentamiento legal en contra de Sergio Andrade después que terminó su relación porque de eso se trata la vida de caernos y de aprender además a Don Omar le juega una mala pasada a Raúl de Molina y la gracia le saldrá bastante cara a nuestro gordo me estoy llevando dos pares de zapatos me estoy llevando... también Eladio Carrión nos cuenta cómo se ha ganado la vida hasta el día de hoy fui nadador, límite voz, hice comedia pero ahora estamos en la música pero hay más Eduardo Verástegui está en medio del escándalo por culpa de su campaña política no se pierda la habitación que usarán Taylor Swift y su novio ahora cuando vayan a Australia y el pobre Neymar enfrenta una nueva demanda judicial y para colmo le siguen apareciendo hijos regados por el mundo entero y esto no es todo prepárate para lo que viene en el show de parándula más visto de la televisión hispana la biblia del chisme y el entretenimiento ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo estamos señores? ¡Muy buenas tardes a todos! Gracias por acompañarnos señores faltando solamente dos días para Premio Lo Nuestro exactamente mi gordo bello ha tenido la diversión y la maravilla de ayudar a nuestro querido Don Omar hoy en la mañana a escoger lo que se va a poner está recibiendo un premio no es tan fácil como tú dices me pasé en una de las tiendas más caras de Miami Stefano Ricci a ayudar a Don Omar con la vestimenta de Premio Lo Nuestro pero porque una bien esto fue idea mira vamos a ver la productora nuestra Mariela me dice ¿por qué no vas a hacer una historia con Don Omar? él va a ir a la tienda tú vas allí tú le ayudas a escoger esto o lo otro lo único que no me dijeron es que al final ibas a pagar tú iba a pagar y te quiero decir Mariela Cardona una cosa yo te lo puse en la tarjeta de Univision yo no lo pagué yo lo pagué con la tarjeta de Univision del gorro y la flaca lo siento si después dice que no tiene dinero que esto o lo otro yo estaba ocupada hoy yo mis tarjetas yo no tengo nada que ver con esto me mandaron a hacer esto esto es mi trabajo yo fui para allá Don Omar siempre un caballero todo esto pero me dicen no si los productores tuyos me dijeron que estaban invitando a esto ya yo tenía mi toxido hecho en mi casa ¿pero tú crees que Don Omar de verdad te necesitaba a ti porque tú tienes buen gusto para vestirte? no, él también tiene buen gusto quiero decirte una cosa Don Omar nunca ha lucido mejor porque ha perdido 40 libras en creo que 3 meses Lili para estar se va de gira va de gira ahora por el mundo entero va a estar primero en Estados Unidos se va para España se va para todos los lugares y de verdad que este es uno de las grandes personalidades de la música señores otro grande de Puerto Rico que triunfa y esto vamos a hablar más adelante yo lo que todavía estoy en shock con esto y yo sabía que mi American Express no iba a pasar con el dinero que fue eso y yo le di la tarjeta Univision pero bueno vamos a comenzar Rabli porque este año señores como ustedes saben se van a estar realizando en México van a haber elecciones presidenciales donde uno de los aspirantes como ustedes también saben es el actor Eduardo Verástegui y Eduardo está metido ahora en tremendo lío debido a que es acusado de obtener dinero para su campaña de una manera ilícita vamos a ver esta historia Eduardo Verástegui necesitaba un millón de firmas que lo apoyaran para lanzarse como futuro presidente de México y el galán comenzó a hacer su tarea denme la oportunidad en estos momentos solamente necesito firmas yo no lo puedo lograr solo los necesito a ustedes necesito por lo menos un millón de mexicanos como mínimo un millón de mexicanos que firmen y nos den la oportunidad de entonces sí ser candidato independiente oficialmente hablando para la presidencia de México ahora se abrió una investigación ya que descubrieron que el actor recibió poco más de 400 mil dólares de una compañía norteamericana para alcanzar sus fines de recopilar las firmas pues sí definitivamente no puede haber recursos del extranjero apoyando una aunque será una campaña para como precandidato parece indicar es que se determinó que Eduardo Verastegui pudo haberse financiado con recursos ilegales Verastegui se defiende y dice que ese dinero lo tenía él en sus cuentas bancarias que posee en los Estados Unidos hasta el momento las investigaciones han mostrado que a finales del 2023 una consultoría política radicada en Miami le hizo varias transferencias de dinero en dólares al actor pero suena suena que no no está correcto digo él tendrá que aclarar perfectamente la situación y la procedencia del recurso si viene siendo ilícito o lícito y bajo qué circunstancias eso creo que va a ser un trabajo que él va a tener que hacer y registrar según las propias palabras de Verastegui todo esto es una maniobra más para golpear a los ciudadanos independientes y seguir protegiendo a los dueños y partidos políticos del poder que no debería pasar a mayores simplemente podría tener un tema fiscal en todo caso que a final de cuentas él podría desvirtuar y simplemente ya se le bloquea por completo el camino para que él pueda ser candidato yo siempre lo dije que una candidatura independiente es muy difícil las reglas dentro del sistema dentro del sistema para poder participar en una contienda no es tan tan fácil para los particulares ser ciudadano ser candidato ciudadano particular te ponen todas las trabas obviamente Raúl los problemas de una campaña presidencial si cualquier persona que entra a la política obviamente Raúl y que le van a tratar de sacar algo buscar algo y siempre algo se encuentra porque nadie es perfecto y más si eres independiente entonces en el caso de Eduardo Verástegui que él ha tratado de obviamente primero empezar por el millón un millón mira Raúl con su tarjeta de Univisión en la mano mira Eduardo te mando la tarjeta de Univisión para que pongas la campaña también porque ya pusimos la vestimenta de Don Omar para premio a lo nuestro exacto entonces por favor la tarjeta de Univisión dando vueltas por eso después la cierran la van a usar y está cerrada Raúl se pone a hacer quiste con la tarjeta bueno lo principal es que le deseamos suerte Raúl y imagínate obviamente van a ver dónde sale el dinero de cada campaña lo mismo que hacen aquí en los Estados Unidos señores fuertes rumores en redes sociales apuntan a que Larry Hernández lo que yo pensé que nunca iba a pasar este ha sido el chisme el chisme está enfrentando problemas con su matrimonio con Kenia Ontiveros su esposa de hace años estos rumores Raúl o sea se explotaron ayer en las redes sociales señores y precisamente hoy Larry subió un video haciendo alusión a su aparente soltería mientras que Kenia ha estado compartiendo también mensajes que apuntan a que pudieran estar separados como que ha habido algo ahí ha habido un problema incluso se habla de una posible infidelidad por parte del cantante después de que Kenia expusiera a Larry en unos mensajes donde lo llaman infiel y que traicionó su confianza bueno imagínense esto una de las parejas más estables Raúl y que tanto que se han defendido de todo con todos los problemas que tuvieron todos los problemas que han tenido lo hemos apoyado a través de los años y ojalá que puedan subir de esto ella acaba de tener una baby hace tres meses señores Larry le va a ser más difícil encontrar novia la esposa es muy bonita le va a ser fácil que sabes tú ahí empieza Raúl en la bobería bueno nosotros los queremos mucho y ojalá le mandamos un abrazo ojalá que esto no sea grave y que pueda salir adelante que es lo principal que onda banda somos el bueno la mala y el peo y te invitamos a escuchar nuestro podcast acompáñanos y pasa un rato agradable ríete y ponte a llorar con nuestro chiste y no te pierdas las mejores trampas y enchufadas así que ya lo sabes descarga la aplicación de Euphoria busca nuestro podcast y accede a todo el contenido que tenemos para ti el bueno la mala y el feo puro show y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula el podcast del Gordia Plata bueno solo faltan como les dije dos días para la gran noche de premio los nuestros los artistas siguen señores llegando al igual que los chismes llegan artistas llegan chismes y quien mejor que Yelena Solano que está aquí de Nueva York para que nos cuente todo lo que ocurre y nos vamos en vivo hasta el Callesa Center eso antes era ¿cómo se llama eso? antes era el el American Airlines Arena sí pero cuando Crypto cayó ahora es Callesa ¿por qué no pueden hacer igual que el estadio de el mejor equipo del mundo? el Real Madrid que se llama el estadio Santiago Bernabéu no importa cuánto paguen por poner el nombre que no lo aceptan y no le cambian el nombre aquí las arenas el que pague más le pone el nombre así es y cambian a cada rato Yelena arreglanos el problema Casella Central hola hola que lógicamente todas las miradas están puestas en este venue que de hecho señores estoy parada justo donde se va a llevar a cabo la famosa alfombra magenta ya la pusieron eso es lo que está pasando en estos momentos los carpinteros haciendo su trabajo los ingenieros de luces por otro lado y es que esta alfombra va a dar muchísimo de que hablar especialmente en esta edición número 36 de los premios y eso es lo que más me gusta de estos premios que he compartido con muchos artistas que tenía años que no los veía entre ellos pues Víctor Manuel los chicos también de gente de zona dijeron presentes Ricardo Montaner entre otros aquí les van los chismecitos los artistas siguen ensayando para la gran noche de premio Lo Nuestro en la Ciudad del Sol conversamos con Nati Natacha y a pesar de no revelarnos la sorpresa que nos tiene preparada si nos dio un adelanto de lo que se pondrá para esta gran fiesta de la música latina eso es un lío porque es que uno comienza solamente con uno pero espérate me gusta este otro pero Nati Singer está acabando mi amor el de perrota el de perrota la gente le está encantando perrota una dieta específica no como mucha harina oye que le puedo decir a los fanáticos que te han apoyado tanto que son los mejores del mundo porque me han acompañado en muchas etapas diferentes de mi carrera por mucho tiempo y eso es también lo que mantiene a uno vivo y me defienden o sea oye en cualquier cosa mis fanáticos están activos ready para la pelea yo sé que rápido de la gente sí que by the way te amamos Ricardo Montaner es uno de los pioneros en Premio Lo Nuestro y a pesar del tiempo sigue siendo uno de los más queridos esperados y con sentido de los premios efectivamente hace 36 años yo canté por primera vez en Premio Lo Nuestro y era el primer Premio Lo Nuestro y hoy estamos rindiéndole tributo con esta canción que fue mi primera canción y fue la primera canción que se cantó en Premio Lo Nuestro por otro lado nos fuimos a entrevistar a Víctor Manuel que ya casi es una institución en Premio Lo Nuestro y siempre nos recibe con mucho cariño súper agradecidos siempre con todos los detalles que han tenido conmigo bueno recientemente el año pasado fue la celebración de mis 30 años tú empezaste desde el principio sí yo tengo ya 30 de carrera o sea que ya a los 6 años de Premio Lo Nuestro ya yo estaba por ahí o sea que tú tienes como 15 años de edad no podía presumir eso yo quisiera yo quisiera no pero yo digo mi edad sin ningún problema son 55 Dios mío mi gencita y abuelo los chicos de ilegales después de sus ensayos vinieron a ponerle chispa y alegría a la sala de prensa y allí lo puse hasta hacer ejercicios vamos a presentar una propuesta entre lo moderno y lo clásico y vamos a romper el escenario ¿te vas a hacer algún tipo de ejercicio? todo el tiempo todo el tiempo como cual enséñame a ver dale también ensayos y compartiendo algunas palabras con nosotros ustedes tienen también como una sorpresita por ahí tratando de averiguar que es lo que está pasando no entiendo nada y quisiera saber que algo lo que sí te podemos decir que algo súper bueno algo súper interesante que es algo la colaboración más importante que tenemos en nuestra carrera aquí aquí en estos premios ya ensayamos ya estamos listos pero no te puedo decir qué cosa es realmente me encanta la energía de gente de zona de igual manera los ilegales ellos llegaron a la sala de prensa y me pusieron a hacer este ejercicio la verdad que esa es la actitud en cuanto a Víctor Manuel nos viene con una sorpresita señores ustedes saben que Víctor Manuel comenzó hace años premio lo nuestro pero este día dentro de muy pocas horas van a ver a Ana Bárbara que va a estar por aquí ensayando eso es todo de mi parte hasta mañana Rivedelchi sayonara y besos gracias y Elena gracias ahí vamos a estar mañana para las prácticas de la alfombra de premio lo nuestro como ustedes saben todo esto magenta oye a Elena le ha salido mucho pelo aquí en Miami oye hablando de esto de que le ponen el nombre aquí en Estados Unidos en el mundo entero pero sobre todo en Estados Unidos se usa esto que una arena de basquetbol un lugar un edificio tiene el nombre de algo y te pagan mucho dinero por aceptar el nombre si alguna compañía al apartamento mío quiere ser el sponsor Oreo Cookie Center o Briar's Ice Cream o Kentucky Fried Chicken yo con mucho gusto le pongo el nombre y ustedes me pagan a mí y que te paguen a ti Raúl así que con muchísimo gusto señores al parecer no paran los problemas legales para los futbolistas ahora es Neymar quien enfrenta una nueva demanda bueno para que nos explique bien de que se trata este nuevo problema del jugador vamos a enlazarnos vía satélite con Jordi Martín por allá por Barcelona España para que nos cuente Jordi adelante hola así es Lili Raúl que tal les saludo desde el centro de Barcelona y les cuento que he tenido acceso en exclusiva a una nueva demanda de Neymar Junior en Brasil y que le puede salir muy cara veamos esto que les prepare ahora le toca a Neymar meterse en problemas judiciales y acaban de presentar una demanda en su contra acusado de supuestamente promover publicidad engañosa en el sitio de casinos y apuestas en línea Blades del cual es embajador desde diciembre del 2022 recordemos que Neymar firmó un contrato por cuatro años el cual fue negociado por su padre por valor de nueve millones de dólares desde entonces no han parado las quejas de los usuarios e incluso el sitio fue cerrado por un tiempo pero un juez ordenó abrirlo de nuevo a finales del año pasado y ahora un abogado representando a múltiples usuarios entabló una demanda contra Neymar porque supuestamente las personas que ganan nunca pueden canjear el dinero la responsabilidad de la que acusan a Neymar es que pese a las quejas que recaen sobre Blase él nunca ha dejado de promocionar este sitio web en sus redes sociales y por eso lo consideran cómplice de este supuesto fraude por lo que están pidiendo un año de cárcel o que haga servicio comunitario es abiertamente conocido que Blase está siendo investigada con varias acusaciones cuando tienes conocimiento de todos estos datos y aún así continúas utilizando su imagen para vender y hacer publicidad yo entiendo que existe un engaño directo o un engaño eventual que puede acarrear la responsabilidad de Neymar en un marco legal hasta el momento Neymar no ha reaccionado de alguna manera ante esta demanda judicial pero estamos seguros que muy pronto hablará de alguna manera con los medios justificando su posición ante este nuevo escándalo bueno Lili Raúl ahora ya solamente queda esperar a ver qué decisión toma el juez si cree que Neymar ha incurrido en un presunto delito de estafa o no por otro lado les cuento este fin de semana me reuní con una persona muy allegada a Neymar quien me trasladó la máxima preocupación del futbolista brasileño porque hay una chica en Brasil que estaría embarazada y le estaría reclamando la paternidad al futbolista brasileño y si eso fuese poco también hay una chica en Hungría que también le estaría reclamando la paternidad de una niña ya con 10 años y 4 milloncitos bueno desde Barcelona me despido y regreso con ustedes a los estudios del Gordo y la Flaca me estás hablando en serio Neymar no tiene cable tv ni nada de eso Raul que cosas no y todo y todo a la vez que te puedo decir gracias gracias imagínate yo llego a mi casa me meto en el iPad mi esposa está en el iPad y que está bien después me acuesto a dormir yo no tengo tiempo para esas boberías esta noche Univision estrena la telenovela vivir de amor una historia llena de pasión y protagonizada por dos venezolanos la bella Kimberly dos Ramos y el galán Emanuel Palomares soy mexicano mi amor claro que lo soy oficialmente hace 3 años y de corazón desde que llegué un cambio rotundo principalmente mis últimos proyectos he interpretado villanas que me encantan ahora interpreto la otra cara de la moneda una mujer bondadosa trabajadora leal optimista positiva Lili Raul ay como están nos volvemos a ver espero que estén muy bien de salud y triunfando como siempre con su programa maravilloso dicen las malas lenguas que pesó Pluma le pidió a su equipo de trabajo que ni mencionen el nombre de Nicky Nicole porque no quiere saber nada más de la Argentina Gabriel Soto ya está en Miami para premios lo nuestro y le vemos algo diferente al galán y es que ya huele a suegro tampoco quiero decir mucho porque luego Elisa me regaña papá no des tantos detalles no sé qué pero es un muy buen chavo entonces mientras sea un muy buen chavo y veas a tus hijos o hijas en este caso felices creo que la escopeta no es necesario enseñarla Luis Miguel rompió su propio récord el pasado 12 de febrero en Caracas Venezuela donde recaudó más de 6 millones de dólares en su concierto convirtiéndose así en el espectáculo más lucrativo de su historia en los escenarios a pesar de la fuerte crisis económica que atraviesa ese país hace unos días Sofía Castro fue a cenar con su primo Cristian Castro y nos cuenta qué le pareció la nueva novia del gallito feliz la verdad es un mujerón está guapísima súper linda súper a todo dar entonces muy muy me da mucho gusto de verdad ver a a Cristian también tan enamorado tan guapo y con muchas ganas de trabajo espectacular pero qué vida algo interesante ustedes se imaginan que el concierto donde más dinero ganó Luis Miguel que ha estado por toda América Latina es Venezuela un país que dice que está en crisis un país comunista y fue donde más dinero ganó en su concierto no Raúl imposible no sí salió ok a lo mejor lo están diciendo la situación está mal en Venezuela pero la gente que va allá me dice oye los restaurantes están llenos todo el tiempo no en el Venezuela de los años 70 pero me dicen eso así que no sé lo que está pasando no creo que sea verdad oigan Eladio Carrion sigue cosechando éxitos en su carrera artística y este jueves llega por primera vez al escenario de Premio Lo Nuestro el cantante urbano tiene cuatro nominaciones y nuestra Clarisa Molina tuvo la oportunidad de conversar con él vamos a ver lo que nos dijo Eladio Carrion es uno de los nominados en Premio Lo Nuestro y se prepara para presentarse por primera vez este jueves en este escenario Eladio ¿cómo estás? bienvenido al Gordila Flaca ¿cómo te sientes estar aquí? me siento súper bien estamos bendecidos estamos contentos de estar aquí pues muy feliz de presentarnos en los premios es tu primera vez cuatro nominaciones ¿qué tú sientes? hermano siempre uno se pone feliz uno se pone contento cuando reconoce el trabajo de uno estamos contentos mi equipo está contento ¿cuál es la clave de tener fanáticos de todas las edades? acabo de hablar con un amigo mío que tiene cincuenta y pico Eladio espectacular se puso loco creo que la sinceridad de mi música a veces pues abro la puerta a que la gente de todas las edades pueda disfrutar de mi música y tú comenzaste imitando voces imitando voces he hecho muchas cosas fui nadador imité voces hice comedia pero ahora estamos en la música el cantante urbano fue uno de los que dio el paso al frente para apoyar con cien mil dólares a los cientos de damnificados que dejaron los incendios forestales en Valparaíso, Chile Chile es un país que siempre ha apoyado desde mis comienzos fue el país donde yo realmente sentí que realmente podría lograr esto en la música fue el primer lugar donde yo sentí que tenía lo que hacía falta para lograrlo por el apoyo que me daban nosotros siempre hacemos cositas así nunca las publicamos así pero esto es algo que quisimos hacer de corazón Eladio Carrion fue el creador del exitoso SOS Boys Fest en Puerto Rico y ya hace planes para llevarlo a Chile tenemos el SOS Boys Fest que vamos a tenerlo en Chile también de casualidad ustedes vieron como lo pasaba en Puerto Rico así que vamos a repetirlo en Chile más grande todavía así que lo espero allá en el SOS Boys Fest de Chile ¿Y qué tiene que ver tú con la lucha libre? Me gustó participar en el evento que participé pero realmente yo de eso ya a luchadores a Benito que rompan allá yo aparezco por ahí quizás de agentes con la maletita ¿Por qué te dio miedo como que te traen por ahí? No, no es que eso es algo muy eso es estoy un poco fuera de forma esos brincos así me lastimo las rodillas estamos entrando los 30 ya eso hay que cuidarnos ¿Un mensaje a toda esa gente que te sigue te quiere y te apoya? Mi gente muchas gracias por todo los quiero un montón estamos trabajando un montón para ustedes siempre ¿Y si gana el premio cuál sería tu speech? Practica Bueno primeramente gracias a Dios y a mi mamá a mi papá a mi familia a mi equipo de trabajo a cada persona que ha ayudado a que este proyecto se diera como se está dando y nada me agradezco Bueno ahí lo tienen señores muy popular ahora sí súper popular le va muy bien además de eso él dice que lo principal eso es sinceridad hay que aprender del Rauli a ser sincero esa es su conexión con el público qué lástima que se fue tan rápido la entrevista vámonos una pausa pero regresamos en solo minutos con más del gordo y la placa ¿Qué onda bandas? Somos el bueno la mala y el feo y te invitamos a escuchar nuestro podcast acompáñanos y pasa un rato agradable ríete y ponte a llorar con nuestro chiste y no te pierdas las mejores trampas y enchufadas así que ya lo sabes descarga la aplicación de Euphoria busca nuestro podcast y accede a todo el contenido que tenemos para ti el bueno la mala y el feo puro show y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula el podcast del gordo y la placa pero una de las más nominadas en la noche de premio lo nuestro es Gloria Trevi que además tendrá una super presentación este jueves como todas sus presentaciones oigan Tania Cherry viajó desde Los Ángeles para hablar con ella y entre lágrimas le habló de su éxito pero también de todo lo que le está pasando en su vida personal hola Tania bienvenida adelante Tania a mí ¿cómo estás mi querida Lili? ¿cómo estás mi querido Raúl? fíjate si nominada Gloria Trevi artista pop del año su álbum también como mejor álbum del año pero todos estos problemas que están pasando a pesar de todo el éxito que está teniendo todas estas demandas el tener que contrademandar a Sergio Andrade ha afectado tanto su vida que incluso ha pensado en algún momento en el divorcio de esto y mucho más hablamos con ella aquí en Premio a lo Nuestro la verdad más que nada estoy súper agradecida súper nerviosa para mí lo más importante siempre es entretener a la gente cuando estamos ya y luego poder cantar ay estoy feliz bueno esa presentación me imagino que va a ser lo máximo ¿qué nos puedes adelantar para que todo el mundo esté pendiente de Premio a lo Nuestro con tu presentación? pues les puedo adelantar que va a haber un estreno porque es la primera vez que voy a cantar en vivo una canción pero no te puedo decir más porque si no has de cuenta que me espolío me espolío toda la canción será Medusa que la escribió cuando la demandaron nuevamente por abuso de menores en mi vida yo siento que ha sido mal contada igual que la que la historia de Medusa Medusa mucha gente piensa en esa mujer monstruo con las serpientes y todo ¿no? y no tienen el contexto de toda su historia de que en realidad era una mujer que sufrió un abuso y que después fue castigada en vez de que castigaran a la persona que le había hecho daño la castigan a ella por ser mujer ¡ah! porque entonces cuando cuando me estaban a mí pues atacando y estaba yo así como llorando en el lodo de mis lágrimas dije no vamos a hacer una canción y entonces salió Medusa Gloria se aferra a su familia para enfrentar las demandas y los golpes que le siguen llegando hay trastazos que de repente dices tú ¡ay p***! dices tú ya sé por qué y sentas el chipote y todo pero lo importante es que continuar y seguir hacia adelante fíjate que hay un momento en el concierto cuando de repente voy a cantar todos me miran que hablo de eso de las personas que nos vamos a seguir cayendo porque de eso se trata la vida de caernos y de aprender y de tener lecciones y de volvernos a levantar y no rendirnos jamás el apoyo de Armando y yo lo digo siempre es fundamental en tu vida y tú incluso en algunos momentos has dicho yo no quisiera que él sufriera tanto por mí sí de repente he hablado con él así un día estaba yo llorando y le dije ¿sabes qué? es que divorciate de mí o sea si te divorcias de mí ya no te van a estar p*** tanto o sea pero me dio mucho sentimiento ese día y él me dijo mira ni divorciados te voy a dejar sola y voy a dejarte luchar por ti este reflejo no se puede caer no exacto pase lo que pase pase lo que pase porque la gente que te sigue y la gente que te sigue ve la fuerza que tú tienes entonces bueno así se puede caer pero se tiene que levantar exactamente Gloria está en medio de una gira de conciertos se llama Mi Soundtrack List en donde recuperó sus propias canciones pues súper feliz la verdad por todo el apoyo y la aceptación del público siento que a la gente le está gustando mucho porque son canciones que te llevan a la nostalgia pero con unas versiones actualizadas que también te rejuvenecen y puedes ir así con toda tu familia van de repente un chorro de personas de todas las edades y eso se siente súper bonito decidí volver a grabar muchas de mis canciones clásicas y ahora yo soy dueña de mis masters pasado atrás el pasado atrás y entonces ya son masters míos y está súper lindo ¿sabes que te quiero muchísimo? que el show el gordo y las placas saludos mi flaquita hermosa y a ti también gordo el gordo te quiere yo no sé por qué tú no crees que el gordo no te quiere yo sé que yo sé que no me quiere ¿por qué Gloria? eso es algo que tienes tú en la mente no, 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 no es que de verdad yo sé que el gordo no me quiere mira han habido veces que he estado en la alfombra te lo digo en serio y porque sí yo soy de frente y el gordo así de que está de que está así entrevistando a alguien y me ve a mí y le hace sí te lo prometo se lo voy a decir y le voy a poner este video al gordo para ver qué tiene él que responder pero al final todos me amarán dice la canción bueno hay que esperar la presentación de Gloria Trevi sobre todo también estar muy pendiente de toda la gira de conciertos que tiene y las proclamaciones que le han hecho porque incluso le dedicaron el día de Gloria Trevi en Texas y en California también pero antes Raúl te dejo los micrófonos para que le respondas a Gloria Trevi ¿qué tienes que decirle? llevas 10 años con la misma boboría que no la quiero que esto que lo otro no sé no sé por qué dice eso que en la alfombra le viré la cara mentira eso es completamente mentira no sé si lo hace para darse publicidad o para qué Raúl y no será de tus favoritas pero tú no pero cómo de sus favoritas Lili no yo no le viro la cara a nadie si le viro la cara es porque estoy trabajando primero que nada en la alfombra esto no es como era antes en la alfombra de premio lo nuestro tú tienes una lista que ya por adelantado tienes las personas que puedes entrevistar antes tú ibas corriendo entrevistadas al primero que venía ahora vienen mucha gente y me dicen oye entrevístame le digo no ya esto es una lista que escogieron quién entrevista a quién antes de que comience el programa oye yo no soy el dueño de Univision y no quisiera hacerlo tampoco en este momento pero bueno digo yo oye yo no puedo escoger a quién yo tengo que hacer lo que me digan escúchame faltan solamente dos días para premio lo nuestro vamos a ver qué pasa en dos días y Gloria Trevi pasa por delante de ti en la alfombra y vamos a ver qué pasa vamos a dejarlo ahí no pero no la puedo entrevistar si no me la dieron para entrevistarla vamos a ver qué pasa quiero ver esto quiero ver esto como les dije en la mañana tuve la oportunidad de irme con uno de los grandes de la música que va a ser honrado en premio lo nuestro después de no estar en esta premiación desde el 2009 Don Omar a una de las tiendas más exclusivas en el Design District de la ciudad de Miami Stefano Ricci donde él fue a escoger su vestimenta para este jueves y tú se la pagaste vamos a ver tú me vas a dejar a mí que yo oye yo he salido en People en Español en el mejor vestido claro dos o tres veces todo eso me vas a dejar a mí que te aconseje sí igual traje a quien me aconseja a mí también pero nada que ver Don Omar oye esto es un premio lo nuestro especial ¿cuánto tiempo hace que tú no has estado en un premio lo nuestro? 15 años ¿ya hace tanto? de 2009 gracias gracias mi primera participación fue hace 19 años el premio lo nuestro ¿seguro? ¿verá cómo retumba? cuéntame de la gira comienzo a ir ahora ahora nuevamente arrancó el día 7 de marzo ya gracias a Dios el 80% de todas las 20 presentaciones están completamente vendidas en los Estados Unidos me voy a México me voy a Centro Suramérica en el mundo lo que yo pienso lo clásico es lo que está de moda en este momento eso de que toda esta gente se pone colores y todo eso para mí lo clásico el negro te gusta más que el rojo si porque el rojo llama más la atención pero este me parece que es más eso para 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 red carpet full black en el toxido mi esposa me tiene a dieta 40 libras 40 libras desde que nos vimos en la última ¿y estás haciendo alguna medicina o algo? estoy haciendo ejercicio estoy bajo un régimen de medicamentos pero me va muy bien estoy pensando ver si utilizo camisa de toxido la camisa de toxido usa cufflinks también esa 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 está precioso me estoy llevando dos pares de zapatos me estoy llevando estos me gustan vamos a vamos a tratarte vamos a hacerlo tú vas a llevar el sombrero a premio no nuestro no señor el negro es más elegante pero esto ese me gusta mucho yo me lo pusiera con la camisa blanca y el lacito vamos a tratarlo con la camisa blanca y el lacito porque me encanta eso me parece para mí me parece súper clásico pues yo creo que de verdad que todo te va a quedar espectacular la verde para recibir el premio la toda negro el clásico en la alfombra y señor te gustó todo me encantó todo que bueno ok eso es para ti y los zapatos también los llevas no? si señor y como mentico gordo esto es para ti el total a pagar son 96.300 dólares entonces no llevaste la chaqueta de cocodrilo no esa no me la llevé te veo en premio lo nuestro yo no sé si el show va a tener para esto porque yo creo que sí gracias 90.000 dólares costó la bobería ¿qué es esto? no me lo creen vayan a la tienda no me lo creen señores va a ir vestido supuestamente vamos a ver porque hablamos de eso lo que está de moda es lo clásico de negro toxido negro a la alfombra y después para recibir el premio se va a poner lo clásico es lo que está de moda ahora Lili mira me gusta y te lo digo yo porque ni Yomari ni la que sale aquí hablando sabe más que yo que me estoy vistiendo bien desde que tengo 5 años y para recibir el premio o la chaqueta que se puso que es verde el toxido verde o uno rojo y negro que le quedaba precioso también o sea que tú aprobaste tú aprobaste yo lo aprobé Lili solo que veamos aprobado por Raúl de Molina el que sí sabe de moda un placer tenerlos aquí en el programa ¿cómo están? señores le damos la bienvenida ¿cómo están? Los Ángeles Azules ¡A los Ángeles Azules! ustedes llevan toda una vida ¿cuánto llevan juntos? más de 50 pero póngale 43 43 43 años tú te imaginas 43 años yo voy a cumplir 30 con mi esposa casada y me parece eso como que me fui al cielo ya tres siglos tres siglos oye felicidades felicidades hemos hablado mucho ustedes recientemente porque el dueto que hicieron con bueno dueto la colaboración con Alejandro Fernández quedó espectacular muy bonito ¿a quién se le ocurrió esto? ¿quién se le ofreció a quién? los dos nos pusimos de acuerdo tanto Alejandro como Los Ángeles Azules las oficinas ya sabes que también intervienen ahí pero quedó espectacular ustedes que llevan y tienen esta con Alejandro Fernández ahora que llevan tanto tiempo los Tigres del Norte y ustedes de los grupos estos de la música mexicana ¿qué le parece lo de Peso Pluma? yo siquiera algo la música de él que tiene se ha convertido en un fenómeno el cantante hasta ¿vieron? lo vieron en los Grammys en inglés el Doc no tiene su abogado acá entonces no sé si quieres hablar sin tu abogado pero puedes decir algo no tengo que mejor mejor cambiamos de plática vamos mejor cambiamos de plática porque tenemos cuatro nominaciones cuatro nominaciones muchas felicidades muchas felicidades en una buena y muy merecido ahorita no ahorita no todavía no apenas salió diez días once días por ahí tenemos poquito de tiempo eso tiene poquito de tiempo ahora ustedes han sido primeros en muchas cosas en muchas cosas y te lo digo porque lo recuerdo primero en el festival Coachella que es uno de los más importantes del mundo fueron los primeros que tocaron los grupos latinos ustedes le abrieron el camino desde Bad Bunny como hasta todo lo que se es verdad también los primeros en el Vive Latino en el 2013 decían que nos iban a bajar que porque si no les gustaba la banda que habían bajado muchas bandas ustedes van a ir a Vive Latino y le decían a mi hermano Pepe oye ¿qué va a pasar? y nadie los bajó se van de gira ahora por Estados Unidos y van a estar en premio nuestro este jueves con nosotros vamos a estar ahí felicidades enhorabuena gracias por estar aquí muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gord y la Flaca con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día escucha el podcast del Gord y la Flaca primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast no se lo pierda no se lo pierda